Tony Chobani entrevista a Don Callis en el ring Los fans le corean piece of shit Don dice que si bien todos quieren escuchar por qué hizo lo que le hizo a Kenny Omega Va a hablar de lo que Kenny le hizo a él Dice que él es la víctima Menciona el título mundial AWGP El main event del Tokyo Dome con Chris Jericho Todo lo que él consiguió en esa empresa Para Kenny Todo fue gracias a él Lo que Kenny consiguió Kenny aparece y se pone a pelear con la gente de seguridad que está en la rampa El Blackpool Combat Club aparece y detiene a Kenny Mosley le aplica el paradigm shift en la rampa Así que ya con esto Don Callis escapa Así que nunca sabemos qué fue lo que pasó Nunca explica nada Mosley en el ring dice que está Esta es la última advertencia para Kenny Ellos son los que todos en el negocio dicen que son La verdadera élite Los John Box aparecen trayendo objetos Y Hanman Page aparece también con un parche en el ojo como cuando veo Ring of Honor Y Kenny le pasa una escoba con alambre de púas Los cuatro se van a pelear con el Blackpool Combat Club Todos matan a Utah en el ring con el BT Trigger y el Backshot Lariat Hanman toma el micrófono y dice que ellos son el corazón, el espíritu de este lugar Ellos son The Elite Que corran y se escondan mientras puedan Porque en Double or Nothing será The Elite contra el Blackpool Combat Club En un Anarchy Indiarina Bueno, claramente Don Callis jugando la gran carta de la víctima Tenemos a Pac, a Mox, fue a Santana también que tuvo parche Creo que Pac llegó a tener Llegó a estar como dar débil casi Porque a los dos ojos Se lo cegaron Así que para mí ya es un poco sobreexplotado Pero por estética a lo mejor está divertido Pero me llamó la atención esto de que nosotros somos el corazón, el alma Todo el asunto de este lugar Justo con lo que pasó con Cien Punk y demás La gente también lo puede haber interpretado de otra forma Pero en verdad tienen razón igual O sea, haya Shade o no Ellos ponen la E en AEW también Así que creo que fue igual, de todas formas Un gran momento Y me parece una gran lección que hayan elegido El Anarchy Indiarina para esto No sé si tendremos una canción en loop Como el año pasado Ahora estoy más predispuesto a escuchar una canción en loop Que la vez pasada como que me tomó de sorpresa Como que dijo, bueno, ¿cuándo va a terminar Wild Thing? No se termina nunca esto A lo mejor, no sé si pone el tema de ¿Quién tiene el mejor tema de ahí? Uf, tal vez o... Kenny ¿Cuál serviría en loop? Pero bueno Veremos cómo lo van jugando Creo que tuvimos un muy buen precedente el año pasado Y de seguro aquí van a cumplir Particularmente yo espero que gane El Blackpool Combat Club Creo que por lo menos deberían ganar Esta primera toma de contacto Que siento que no va a ser la última Acá no va a cerrar la rivalidad A lo mejor Soy de la gente que le gustaría que ganara el Blackpool Combat Club Y que Elite terminara ganando al final el feudo ¿No? Un poco así Pero se los doy al Blackpool Combat Club Así que creo que va a estar bastante divertido Sí, igual me imagino que como no acaba aquí todavía Ganaría el Blackpool Combat Club Para que luego Hay algún otro enfrentamiento Y que termine ganando The Elite Pero me gusta cómo Se terminó de armar esto para el pay per view La reacción del público Con la reunión con Hanman Page Sobre todo con Ese encuentro con Kenny El ver que están nuevamente colaborando juntos El verlos unidos Y la promo final también cuando Hanman hace la pequeña pausa Porque él fue quien dijo que no era miembro de The Elite en un primer momento Y luego que él declare que son ellos The Elite Incluyéndose él mismo Genera la reacción del público Porque claramente El público de IW Tiene ese apego Con The Elite Al ser ellos los fundadores Y tener toda esa Esa historia De haberlo seguido ¿No? Y conocer La amistad Saber Qué es lo que ha pasado Durante todo ese tiempo ¿No? Hay un apego Por lo cual también Si hay Algún otro factor Por lo cual Va a haber alguien que va a estar en contra de The Elite O hablando mal de ellos Tal vez no le vaya a ir bien Pero eso habrá que verlo En algún momento Pero bueno Por lo pronto Me parece que es un Es un buen segmento para hacer que Este combate se sienta fuerte De cara al pay per view Ya de por sí con los nombres involucrados Obviamente Así va a ser Y Bueno Es una energía indiarina Que seguramente estará Bastante bueno de ver también Con toda la intensidad Que han estado metiendo Durante tantas semanas En esta historia Pero igual me quedé con ganas de ver Cuál va a ser la explicación De Don Callis ¿No? Que al final no se dio Y a ver si tenemos otro momento En el que se va a dar Y si va a haber algún otro Elemento que se va a meter a la historia Si al final Don Callis Va a estar asociado Con el Blackpool Combat Club Como hablábamos la semana pasada ¿No? Si Va a estar justificado Por un lado Por el otro Si al final esto fue Solamente una excusa Para que Quisiera decir algo Pero lo interrumpen Al final desaparece O que van a hacer con él Pero bueno Se intentó No se pudo Y a ver si vuelve otra vez Para hacerlo Sí, también está el factor Cuando tú Cuando tú quieres cerrar el feudo Que se lo den Que den el main event Si quieren Pero yo creo que es como El primer paso aún Así que Me quedo con él Con los pilares Que la historia se va a cerrar ahí Así que Es lo que yo pienso al menos Hablando de Takeshi Habría que preguntarle Esas alturas Yo sé que no ves bien The Elite Pero habría que preguntarle ahora Si opina todavía Que la historia de Bloodline Es mejor que la de The Elite ¿No? Viendo donde estamos En este momento Pero Yo diría que no Pero bueno Mejor ¿Para qué extender el programa Más de lo que está? Lo dejo así ¿No?